Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía, soy coordinadora de la Cámara de Comercio y voy a presentaros esta actuación. Fisiópatas es el nombre de un podcast divulgativo sobre la literatura y creación literaria, presentado por los escritores Víctor Morata Cortado y Eric Luna. En cada programa charlan de manera informal sobre un relato corto. Analizamos la técnica narrativa empleada y desgranamos brevemente la figura de su autor. La propuesta para Murcia en la vitrina consiste en la grabación de un programa en directo. Muchas gracias y espero que disfrutéis. Bueno, ahora nos toca a nosotros. ¿Qué tal? Hola gente de Instagram. Buenas tardes. Bueno, yo te diría que por un tema de seguir el protocolo, empieces con nuestra cabecera. Hombre, por supuesto. Y pronuncias esas palabras mágicas con las que siempre empezamos. Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpero y prepárense para ver la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Vale, ahora sí. Bienvenidos todos y todas. Gracias, agradecer a la Cámara de Comercio en primer lugar y al Festival Murcia en la Vitrina por acogernos dentro de su lista de actividades de hoy. Y agradecer también, acordarnos de Zacho, de Zacho Moda, aquí donde nos encontramos hoy. Agradecer a María y a Isma. Hola, estamos en la calle Carlos III en Murcia y estamos emitiendo uno de nuestros podcasts en directo, esta vez. Sí, así como dice Eric, nos estrenamos aquí en el directo. Y bueno, cuéntanos Eric, ¿a quién traemos hoy para el directo de Ficciópatas? Bueno, lo primero vamos a informar a esta gente que está aquí, que muchos de ellos no nos conocen, en qué consiste esto de Ficciópatas. Yo creo que vamos a hablar. Sí, vamos muy rápido, a lo mejor no saben lo que hacemos. Vale, pues mira, la idea del podcast que empezó en este septiembre era básicamente una charla entre amigos a los que les gusta la literatura y también una forma de acercar a la gente a autores y autoras de relato corto, ya que es un género que normalmente tampoco la gente conoce mucho. La gente normalmente suele leer novela y en este caso nosotros reivindicamos a los escritores de relato corto. Y bueno, eso lo referente a quiénes somos, a lo que hacemos. En este caso me preguntas que a quién traemos hoy. Hoy vamos a hablar de un relato de un escritor murciano, Pedro Pujante, este señor de este libro que tengo aquí encima, que podéis ver los que estáis ahí fuera. Y nos hemos decidido a traer este relato porque fíjate que hay bastantes escritores de relato corto en Murcia que merecen la pena. Estuvimos pensando y debatiendo. Me viene a la mente Basilio Pujante, que no es familia directa del que tenemos hoy. Me viene a la mente Luis Sánchez Martín. O sea, me viene a la mente Claudio Cerdán, un autor del género negro. Y sin embargo hemos optado por este. Por un lado, porque es murciano obviamente. Por otro lado, porque podemos relacionar el relato de hoy con Edgar Allan Poe. Y bueno, creemos que Poe es un autor bastante universal, al que en cierta manera le gusta a mucha gente. Y bueno, espero que disfrutéis de esta comentada del relato de hoy que vamos a ver. Sí, bueno, hay que anunciar, como siempre anunciamos, que tenéis que estar preparados para los spoilers. Porque en Ficciópatas si hay algo que abunda son los spoilers. O sea, porque lo de destripar viene un poco por ahí. Así que, sí. Bueno, decir de Pedro Pujante, insisto, esto es un poco con ánimo de que la gente lo conozca, a este actor. Que es profesor de secundaria, es escritor. Pero tiene creencia por el relato fantástico, por lo kazkiano, por lo borgiano. Tiene una obra que es cercana al Wade, que a este hombre y a mí nos gusta mucho. Nos encanta el Wade, el bizarro. Lo extraño, ¿sabes? Al realismo mágico, a la ciencia ficción. Y bueno, ha publicado varios libros de relato. Entre ellos, del que hoy vamos a hablar. Y hay una última novela que publicó también, que se llama Flores eléctricas para Kisuri. Que a mí me gusta especialmente, ya te lo comenté el otro día. Porque es como una especie de, como te diría, de anime, de terror. Pero que está escrito con un lenguaje exquisito. Es una maravilla. Eso te ha gustado. A ver, yo tengo que reconocer que yo Pedro Pujante no lo conocía. Pero después de leer su relato, creo que tengo muchas ganas de conocer más de lo que ha escrito. Y bueno, considero que era importante que fuera un autor murciano. El que trajemos hoy aquí a este festival, pues por la significancia que tiene el festival de Murcia. Bueno, pasamos a hablar, si te parece, del relato del que hablamos hoy. El relato se llama Retrato de Morela con fondo azul. El propio título ya nos indica, o hace una relación con el relato de Morela de Poe. Claro. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Un relato muy corto que habla sobre, bueno, habla sobre la reencarnación y la posibilidad de que haya vida más allá. Pero también habla de lo que supone perder a un amor y obsesionarse con ello. En este relato de Pedro, lo que ocurre es que aparece Morela, por un lado como personaje, que también aparece las palabras, aquí estoy, que es el mensaje que la Morela de Poe... Efectivamente. Justo en el momento en el cual, quien no haya leído Morela, es justo en el momento en el que él decide bautizar a la hija de la difunta Morela con su mismo nombre. Y esas palabras son las que un poco se entendía también en la muerte de esa hija, al bautizarla con el nombre. Como una especie de venganza desde más allá. A mí lo que me gusta de esto es que creo que cuando un escritor o un cineasta, o cada vez que se hace una película o una ficción a partir de una ficción que ya existe anteriormente, es como si la ficción anterior amplificara el sentido o el significado de la que tiene entre manos en esta vez. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy tonto. Tú piensas en todas las historias sobre vampiros que se han escrito, ¿no? Como ya había sentado un precedente, ya se sabe realmente de qué van las historias de vampiros, pero no hace falta que le expliquemos al público que los vampiros beben sangre o que si les da la luz del sol les van a pasar cosas, ¿entiendes? Es como que ya puedes partir de una base que el público ya conoce y en base a eso tú amplificas, ¿no? Sí, adquiere una nueva dimensión. De hecho, hace poco yo terminé de leer Science Love, por ejemplo, de la historia de Science Love, y Steve King precisamente lo que hace es eso, redimensionar lo que es el mito de Drácula, de Abraham Stoker. Pero bueno, y bueno, y de otro... Por eso me parece interesante la gente... A ver, es verdad que Morela no es de los relatos más conocidos de Poe, la gente lo que normalmente conoce es El Cuervo o El Gato Negro o... Yo no lo he conocido. Este tipo de cosas. Pero pasa lo mismo, ¿no? Pedro Pujante, este autor murciano, coge el relato de Poe y en cierta manera lo amplifica con esto. ¿Qué pasa en esta historia? Sí, cuéntanos el grueso de la historia. El protagonista, un señor del que no conocemos su nombre ni sabemos muy bien sus circunstancias, ha sido abandonado por su pareja con la que ha estado conviviendo nueve años. Esta chica se ha llevado todas sus pertenencias a excepción de una pintura, que es un retrato de ella, en la que aparece abrazando un árbol de noche bajo la luz de la luna y con una casa de estilo neoclásico en el fondo. Resulta que se nos indica que la relación de esta pareja había caído en la desidia, que bueno, que ella había desaparecido un poco, suponemos que por eso. Y un día el protagonista recibe una carta con la frase, ven, estoy aquí, donde reconoce la letra de su espareja, de su hermano. Claro, hay que destacar que la carta le llega sin remite, sin sello, es como si alguien hubiera depositado el manuscrito, o sea, la hoja manuscrita, para que la hubiera puesto ahí en la mesita. Y no se sabe quién la ha puesto ahí. Él cree que ha sido ella. O misterio, cree que ha sido ella porque es su letra, pero... Efectivamente. Bueno, el protagonista del caso es que se sesiona con aquel mensaje, y con la pintura que es lo único que le ha quedado de su espareja. Y como si fuera la maldición de la morela del relato de Poe, el protagonista de esta versión, de la de Pedro, comienza a adorar al recuerdo de la amada a través del cuadro. Y este cuadro comienza a mutar cada vez que lo mira. Se acerca al cuadro y ve cómo le cambia la expresión a su amada, ahí encerrada. Va viendo cómo, de hecho, parece que cada vez se hace más de noche, cómo el azul cambia, el azul del cuadro. Y empieza a advertir algo dentro del cuadro que le empieza a perturbar, que es que parece que hay alguien dentro de la casa. Se encuentra en el cuadro. Bueno, de hecho, la casa misma va mutando, va creyéndose más grande, va lo que es el cuadro, va adquiriendo tonos de azul diferentes, según el momento en el cual mira el cuadro. Hay muchos matices, hay muchas pinceladas, hablando del cuadro, que dan a entender que, pues eso, que va cambiando de una manera muy notoria, muy simbólica y con una intención. Claro, como decimos, este tipo se sesiona, se sesiona con el cuadro, la atmósfera se va volviendo turbia, se va volviendo onírica. Llega un momento en que el cuadro mismo empieza a introducirse en sus sueños, de tal manera que incluso ya la vigilia y el sueño no se sabe dónde acaba uno, dónde empieza el otro. Claro, imaginar, ¿no? Esta circunstancia de... No sé si os ha pasado alguna vez. A mí me pasó... Me voy a salir un momento del tema, pero a mí me pasó una vez que... De esto de que sueñas, que estás trabajando y luego te despiertas, y te has que ir a trabajar y es terrible. Yo creo que eso es al que le ha pasado. Sí, sí, a ti también me ha pasado. Vale. Pues esto es un poco lo que le pasa al hombre, ¿no? Como que se va solapando el sueño y la realidad. Esto va, como decimos, va encrechendo y seguimos viendo cómo esa figura masculina se va arrevesando la casa en el fondo del cuadro, cómo va saliendo incluso. Y el propio protagonista, dentro del sueño, le grita, le dice, corre, Morela, ¿no? Intenta que ella huya de un supuesto perseguidor o acosador o lo que pase ahí. El tipo tiene miedo incluso de dejar el cuadro a solas porque teme que si deja de mirarlo, las cosas sigan cambiando sin él. Sí. Que esto también es este miedo, supongo, que tenemos a veces cuando, ¿sabes? A que pase el tiempo en aquellas circunstancias, aquellos contextos o con aquellas personas a las que no estamos frecuentando, ¿no? En ese momento, ¿no? La vida sigue pasando, siempre. Y el caso es que decide no salir de casa. Decide no salir de casa, no quiere ni dormir, de tal manera que decide tomar alguna sustancia para mantenerse despierto, además de café. Sí. Pero al final cae dormido. Cae dormido. Ya lo sabemos muy bien si está en el sueño, está en la vigilia, como decimos aquí, se solapan ambos planos. Y llega un momento en que Morela aparece, lo coge de la mano, tira de él, se lo quiere llevar dentro de la casa, al encuentro con esa figura que le acosa, que la acosa a ella. Vuelve a despertar, no sabemos muy bien dónde. Esta vez despierta dentro de la casa, porque vemos que es una... Bueno, que está rodeado de candelabros, de... Sí, con un aspecto neoclásico. Sí, esto... Así lo describe Pedro Pujante, que tiene un aspecto con muebles neoclásicos, con candelabros, etc. Esto como muy antiguo, todo muy... Sí, muy del romanticismo, del neoclasicismo. Empieza a recorrer la casa, si sabemos bien dónde está, recordemos a este hombre, y claro, y sale por la puerta, ve el árbol, se acerca al árbol, y se da cuenta, en ese momento dice, vale, estoy en el otro lado. Ahora estoy en el otro lado. Se da cuenta de que está encerrado dentro del cuadro. Y cuando se acerca al árbol, lo que ve, y esto es el final de la historia, lo que ve es a Morela, desde el salón de su propia casa, mirándolo a él, con una mueca irónica y venga viva. Sí, bueno, te ha saltado algo, que creo que es importante, que es el momento en que, en que Morela le da la mano y lo traspasa al cuadro, pues la silueta que hasta entonces se insinuaba, pues se ve muy claramente. Y la sorpresa viene porque la silueta que él, por la que él temía, por la que él estaba preocupado, que le pasara algo a Morela, es el que se reconoce a sí mismo. Esa misma silueta negra que se esconde detrás de la casa. Y bueno, hay que decir que en todo momento el protagonista nos habla de cierta familiaridad. Todo le suena familiar. La casa, bueno, Morela misma, el mismo aspecto de Morela le insinúa que hay un conflicto no resuelto entre ambos. Él, de hecho, se siente, pues, angustiado, culpable, como decíamos antes, los observados. Entonces, todas estas cosas van sucediendo paulatinamente y creo que el momento culmen es cuando ella le da la mano porque en realidad da la mano ahí a lo que es a la fantasía, al delirio, a lo que cada uno entienda dentro de la fantasía. Sí, yo me quedo a ver, decir, al final de esta historia, que incide mucho en los temas de Poe, ¿no? Si nos vamos a Poe, a este personaje romántico que, como sabemos, acabó muriendo en mitad de una calle en circunstancias crudosas, que tenía una obsesión, este hombre tenía una obsesión con la pérdida de la amada, claro, una cosa muy del romanticismo, ¿no? La pérdida de la amada, además de la amada joven, ¿no? Y sintiéndolo como con mucha intensidad. porque, a ver, él lo había vivido en primera persona. Entonces, es normal que se hubiera obsesionado un poco con eso, porque, de hecho, ya estaba obsesionado con su prima, que fue con la que se casó con 13 años ella, ¿no? Y él con 20 y pocos, ¿no? Digamos que en aquella época, suponemos, era más común de lo que podía ser ahora. Sí. Pero sí, este hombre formaba parte de sus obsesiones porque efectivamente aquello pertenecía a su vida, ¿no? Y esto es un poco lo que, yo creo que con lo que juega este autor, Pedro Pujante, en esta historia. La pérdida de la amada, ¿cómo en un momento dado? Pero de la amada o del amado, Da igual. Simplemente, ¿cómo puedes no valorar en el momento de tu relación a la persona que tienes al lado, pero en el momento que la pierdes, pues se puede convertir en una obsesión, casi una maldición, que es lo que le lleva a este personaje a introducirse en esa obsesión con el cuadro y acabar introducido en el cuadro, lo cual entiendo yo que es que acaba creído dentro de su propia obsesión. Sí, aquí tenemos lo que son opiniones un poco dispares, bueno, sí, más o menos, porque yo creo que aquí la locura es un poco, está muy presente y creo que hay más locura que fantasía, pero aún así el escritor, Pedro Pujante, no lo deja claro. Esa ambigüedad, yo creo que es fantástica para este programa, porque esa ambigüedad da pie a muchas interpretaciones, que son validas en realidad, y eso es lo interesante que hace Pedro Pujante. Además, lo hace con el estilo propio de Poe, de Edgar Allan Poe. Aquí, si vemos el estilo que usa, pues, asemeja mucho a esa escritura del romanticismo, sobre todo del romanticismo oscuro, de trágico, dramático de Edgar Allan Poe. Y creo que ahí lo ha sabido hacer muy bien. Y ya te digo, yo, en todo lo que he visto, he visto síntomas de locura, ¿no? Como de, pues eso, de la pérdida que ha hecho llevarse, que ha hecho obsesionarse, evidentemente, pero también le ha traspasado ese umbral, ese límite de la obsesión y lo ha asumido la locura, la falta, bueno, la privación de sueño, que aquí, en este caso, pues se priva de sueño con lo que es estimulante, con la feína. Se supone que el ser humano, a partir de X días, no, X horas, creo que son 160 o 160 horas, ya empieza a delirar fuertemente, auditivamente, virtualmente. Entonces, yo creo que aquí algo de eso hay. Vale, pues, como suele pasar en nuestros capítulos, efectivamente, aquí cada uno hemos traído unas conclusiones. Tú has tirado más por el tema de la locura, ya te digo, yo lo veo más como una, como el malditismo, como el pecado de esa falta de afecto ocurrido durante la relación y demás. Pero bueno, lo que sí está claro es que a mí me gusta, me ha gustado mucho, la verdad, este relato es un relato que os aconsejo, todo este libro os lo aconsejo, aunque en realidad se publicó hace ya bastantes años y yo creo que será un poco difícil de localizar ahora, pero no obstante, si podéis buscar a este autor, a Pedro Pujante, seguidlo, porque siguen activos, siguen publicando cosas, que os digo, lo último, Flores Eléctricas para Kisuri, merece mucho la pena y tiene, o sea, si os gusta Los Fantásticos, si os gusta El Realismo Mágico, si os gusta no saber muy bien en qué momento acaba la realidad y empieza la ficción, yo creo que este es vuestro autor. Sí. Bueno, vamos a hablar también que, a ver, aparte de la locura y la obsesión, hay un tema muy recurrente en este relato que es el de la soledad, el modo en que incide la soledad sobre la persona y no me refiero a la soledad únicamente cuando Morela abandona al protagonista, cuyo nombre no sabemos, sino a esa soledad que se vaya gestando a lo largo de la relación. De hecho, él en algún momento habla de que siempre se ha sentido solo o a partir de un determinado momento se ha sentido solo aún estando en multitud y esto es algo muy recurrente dentro de la cultura popular. De hecho, el mago de Oz incluso tiene una canción en la cual del disco finistera que dice he vivido en soledad rodeado de multitud, nunca he conseguido amar pues no me quiero ni yo. Entonces, esto también tiene mucha relación psicológicamente con el tema de la depresión, la ansiedad, es un estado que se puede llevar a término y relacionar con ese estado. Vale, vale. Te está reafirmando en tu postura, en tu tesis. Por supuesto. Necesitamos argumentarlo. Sí, sí, no, no. A ver, estoy de acuerdo. Yo creo que todos humanos en este caso. Pero yo creo que se entiende. Y yo creo que lo interesante es precisamente en este tipo de historia es que tenga una base que tenga sentido, que sea lógica, que sea racional dentro de una explicación como la que tú estás dando y luego que también se fue con esa parte fantástica que, por ejemplo, introducirse en el cuadro tiene, ¿no? O sesionarse con algo que sabemos que es inmóvil y que acaba siendo mutable, ¿no? Yo creo que hay muchas lecturas dentro de esta historia. Y bueno, y de hecho, a ver, el rato va en un crescendo bastante interesante porque empieza desde una situación de lo más anodina, una situación pues normal y corriente cotidiana y va degradándose hacia el terror puro porque hay mucho terror y mucha tensión, ¿no? De lo que está viviendo el protagonista, de cómo va asimilando lo que va sucediendo, cómo es lo que va viendo o qué es creer, se va deformando de forma grotesca hasta, pues, hasta el límite es insospechable, ¿no? Hasta que es como ese el tema de acabar dentro del cuadro y en ese momento en el cual acaba dentro del cuadro ya no sabemos si está soñando, si está despierto, si es un delirio, si no sabemos nada. Hay una cosa que también me gusta mucho a la hora de crear ambiente que hace muy visual también esta historia, la hace muy pictórica, que es el uso del azul. O sea, al final cómo remitir a algo físico, ¿no? Como son los diferentes tonos de azul, el hecho de que vaya, además que lo usa, lo usa muy a menudo, ¿no? Como ese tono azulado. Tú te puedes imaginar la historia y te puedes imaginar el ambiente unico que hay con ese tono azulado porque te lo menciona mucho, ¿no? Y te mete, ¿no? Dentro de esa atmósfera. Te das cuenta que a la hora de contar historias lo importante siempre es nombrar cosas, ¿no? Para hacer que dentro de la imaginación de alguien algo cobre vida lo que tienes que hacer es mencionarlo. Es como aquello de no pienses en el oso blanco, ¿no? Y ahora nadie puede dejar de ver el oso blanco dentro de su imaginación. Sí. El poder de las palabras, ¿eh? Bueno, te diría que Sony 21 hoy, aparte de hablar de este relato y hablar de este autor, queríamos anunciar algo, ¿no? Sí, sí, queremos anunciar que, bueno, a partir de enero, del año que viene, pues tendremos una nueva colaboración, una colaboración que será mensual. Cada primer domingo de mes pues estará una persona con nosotros que, bueno, lo voy a depredar ya, esa persona es Kristen Ash de Agrito Pedado y, bueno, vamos a hablar con ella a ver si que nos cuente ella qué es lo que va a hacer. Sí. Sí. Hola, Cristina. Hola, ¿sabes qué pasa? Que como está a ver un momento. Mira a ver si... Hola, Cristina. Sí, sí, sí. Hola. Hola, buenas. Bueno, ya hemos anunciado que vas a ser nuestra próxima colaboradora el año que viene y, bueno, simplemente, pues, darte la bienvenida desde, bueno, aquí que yo, desde Fisiópatas y, bueno, cuéntanos, cuéntanos qué nos vas a traer. Sí, sí, claro, puedes hacerlo con total libertad. Muy bien, pues, entonces, lo que voy a participar es una gran parte de la gente y yo traeré con los dos historias vivas. Esa es lógica que yo tengo una predicción por el ser para el ser para la gente y el primer programa traigo un relato que se llama Lidamia de Cristina. Una escritora española. Sí, yo estoy deseándolo, ¿eh? Ya te digo que estoy deseándolo. Y, bueno, la verdad es que poco más que decir, darte las gracias por formar parte de este equipo y, bueno, que prontito vamos a hablar porque tenemos que grabar ese episodio y lo vamos a pasar muy bien. Y yo estoy deseando, ya te digo, como digo, será el primer domingo de cada mes. Empezaremos en enero, el 8 de enero le haremos el pizzo de la salida con Cristina. De todas formas, podéis escucharla, podéis verla en su programa a grito pegado. Y, bueno, no sé si quiere decir algo más, Cristina. Pues, Ana, que muchas gracias, que enhorabuena por toda la iniciativa que habéis llevado a Murcia y que pronto habrá noticias también por Murcia, pero no voy a despedir nada porque no soy yo la que tiene que decirlo. Y, de nuevo, muchas gracias a vosotros y nos escuchamos pronto. Vale, gracias a ti y bienvenida, Cris. Gracias, hasta luego. Un beso a todos. Bueno, pues ya está, ya lo hemos revelado. Cristina, ya grito pegado, será nuestra nueva colaboradora a partir de enero. Lo repetimos para que no haya dudas. Sí, esto es porque ya la semana que viene estamos grabando con ella en realidad aunque se vaya a emitir el año que viene. Efectivamente. Nada, yo creo que un poco como deberíamos sentar un poco ya el final de esta actuación de hoy, de esta grabación en directo. Agradeceros a todos los que os habéis acercado a vernos y habéis colaborado con esto. Agradecer a la organización de Murcia en la vitrina, me ha parecido ver a Javi por ahí. Y agradecer por supuesto a Zacho Moda que nos ha dejado este huequito en su escaparate para poder sacar adelante este programa de hoy. Y os animo eso sí a seguir disfrutando del festival Murcia en la vitrina que como sabéis estará a lo largo de todo el día en diferentes puntos y establecimientos de Murcia creo que hay player por ahí podéis ver las actuaciones y nada os animamos a que sigáis haciendo el recorrido el tour y vayáis al encuentro de lo que han preparado Murcia en la vitrina para vosotros. Sí, bueno y por nuestra parte pues poco más que añadir al relato de Pedro Pujante leerlo leer mucho a Pedro Pujante leer todo lo que podáis no quedaros en un único género leer pues eso para eso hacemos esto básicamente para animaros a que leáis un poco y os acerquéis a estos autos y a estas amigas bueno y a nosotros pues como ya hemos dicho al principio nos podéis encontrar en redes sociales a través de nuestro Lintri Lintri barra ficciópatas estamos en Evox en Spotify en Apple Podcast en Youtube todos los domingos por la mañana subimos el episodio este intentaremos subirlo mañana por la mañana también para que no haya podido disfrutarlo en directo y bueno como digo todos los domingos estamos ahí al pie de cañón con un nuevo relato no sé si podemos decir ya lo dije hace poco el relato que vamos a decir semana que viene va a ser Sensini de Roberto Bolaño si no lo habéis leído hacéos un favor leedlo y luego pasaos por por el programa y escuchad porque es un programa muy especial un poquito más largo que este pero ya nos tenemos que ir despidiendo porque hay gente también que va a actuar aquí y bueno vamos con el tiempo justo así que Thor cierra como siempre este programa en cremallera y vámonos a tomarnos una cerveza eso muchas gracias a todos ahí esos aplausos y como siempre decimos no olvidéis de coger a salir y borrar las huellas hasta verse y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video